A este caos vehicular de la carretera de Los Chorros se enfrentan los conductores que utilizan esta vía para desplazarse a diferentes destinos. Para agilizar el tráfico en la zona, a partir del miércoles 14 de febrero, se habilitará un tercer carril, de Poniente a Oriente, específicamente desde el Poliedro hasta el kilómetro 19, conocido como La Pedrera. Un carril reversible que se abrirá a eso de las 5 de la mañana y permanecerá así hasta las 8 de la mañana, tres horas que son las horas que son más cargadas. Según el dato brindado por las autoridades del BMT, la carga vehicular por esta carretera es de 59.737 vehículos y en las horas pico son de 12.000 vehículos los que transitan por acá. Esperan que este plan de buen resultado, siempre y cuando se respeten las restricciones. No podrán circular por este tercer carril reversible que nosotros generemos vehículos pesados, ni motociclistas, ni vehículos del transporte colectivo. Es decir, que se autoriza de forma reversible el tercer carril para vehículos livianos y vehículos particulares. La velocidad permitida para conducir por la zona es de 40 kilómetros por hora. Se van a colocar conos en toda el área de los 3.5 kilómetros para asegurar que, tratar de asegurar que no sobrepase. Las personas que utilizan esa zona tendrán que colaborar para que esto funcione, porque lo decía el director, así como lo estamos implementando lo podemos quitar. Pero la idea es buscar alternativas de solución a la ciudadanía, ¿verdad? Esta es una prueba que si funciona, pues quedará establecido. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.